Que la Administración tiene que preocuparse, no solamente de la prevención del abandono de animales, también ocuparnos de esos animales que se abandonan, hacer controles desde la Administración para que esos abusos no se produzcan. Es inadmisible que los animales puedan ser explotados por sus dueños en trabajos incansables y al mismo tiempo creemos también que es importante que también dotemos de prevención sanitaria a estos animales. El bienestar animal repercute muy positivamente en el conjunto de los derechos de los seres humanos y al revés, que el animalismo necesita de una alianza de toda esa gente de bien que de alguna manera está construyendo en su día a día una sociedad mejor.